de este viernes. El costo de algunos trámites migratorios subirá considerablemente. En algunos casos el aumento es del 80%. Aquí está Julio Vaqueiro con información de las nuevas tarifas. Julio, buenas tardes. ¿Qué tal, José? Muy buenas tardes. Pues sí, el 2 de octubre es la fecha en que comienzan estos aumentos en las tarifas en los trámites migratorios. Los servicios de inmigración y ciudadanía de Estados Unidos aseguran que el aumento en los precios es porque necesitan recuperar el costo de estos servicios. Hay que recordar que USCIS es una de las pocas agencias federales que depende de los ingresos que pagan los solicitantes a través de estos trámites. Casi todo su dinero viene de esos precios. Y sin embargo, los activistas aseguran que en realidad el objetivo detrás de todo esto es limitar el número de peticiones que se hacen a esta agencia. Los aumentos, algunos de ellos. Por ejemplo, la solicitud de asilo antes, hoy por hoy, no se cobra ni un solo dólar y a partir del viernes se cobrará 50 dólares. Esto preocupa a muchos porque un solicitante de asilo generalmente llega sin recursos, quizá incluso escapando y rápidamente para evitar los peligros que tenga en casa. Bueno, pues ya le costará 50 dólares por primera vez en la historia del país. Sube también el precio de la visa H-1B. Cuesta actualmente 460 dólares. Costará 555. Es un aumento del 21 por ciento. Estas visas son para trabajadores especializados. Lo mismo un aumento en la L-1, una visa temporal. 75 por ciento el aumento la ONU, otra visa especializada, 53 por ciento el aumento. Hay algunos trámites que bajan, son muy pocos, pero la residencia permanente a través del empleador de 700 a 555 dólares es una baja del 21 por ciento, pero es de los pocos casos una excepción. Lo que más llama la atención, el aumento en la ciudadanía por naturalización. De 600 dólares a casi el doble, 1.170 dólares, es un aumento del 83 por ciento. Y con estos nuevos precios en los trámites migratorios, ya hay familias que están a la carrera contra el reloj para evitar justamente pagar estos costos extra. Pero los expertos advierten que antes de apurarse es mejor buscar asesoría legal.